6 4 5 Viaja profundo. Permite que tu espíritu se contacte con tu yo superior. Duerme más profundo. 6 7 8 9 10 Profundo. Ve muy profundo. 9 Irene Martín, ¿qué estás recordando? 10 10 10 11 12 13 13 15 15 15 16 16 17 17 18 18 20 21 22 22 25 23 23 25 25 25 25 26 25 26 27 28 27 27 28 27 29 29 triste. Puedes escuchar un mensaje y repetirlo. Lo primero que venga a tu cabeza, eso está bien. Contaré del uno al tres y vamos a hacer un ejercicio de pensamientos. Lo primero que llegue a tu mente, me dices qué es. Uno, dos, tres. ¿Qué pensamiento llegó, Martín? ¿Le contesto? Yo ya quisiera estar bueno y sano. Claro que sí. ¿Estás recordando algo? Para poder trabajar. Martín, si el universo lo permite, háblale a tu ángel, háblale a tu maestro y dile que se haga presente. Si el universo lo permite que así sea, llámalo. Háblale a Jesús que venga. Maestro Jesús, requiero de tu ayuda. Por favor, esté presente. Todo lo que veas, sientas, Martín, me dices. ¿Y qué piensas? ¿Estás viendo algo? ¿Estás recordando algo? Sí, es cuando yo estaba ahí, mañana, trabajaba solo. ¿Y estás ahí trabajando solo? Cuando andaba yo solo, sí, trabajaba solo. ¿Y te gusta sentir eso? Sí, a mí me gusta estar trabajando. ¿Ser un hombre independiente, sano? Sí. ¿Ves algo ahí, Martín? Sí. ¿Ves algo ahí, Martín? Sí. Pues, ah, es algo que lo veo. Como una rueda amarilla. Veo una rueda amarilla. Pregúntale a esa rueda amarilla. ¿Quién es? Pregúntale a esa rueda amarilla. Pregúntale a esa rueda amarilla. ¿Y qué dice, Martín? ¿Pregúntale a esa rueda amarilla? ¿Parece una luna llena? Sí. ¿Cuándo le preguntas quién es, hace algo? Sí. No, no, y no. Es un pie. Sí. Esa rueda amarilla. Es un pie. Sí. Sí. Esa rueda amarilla, ¿Qué es la luna? Es una rueda amarilla, como la luna. Pregúntale una vez más quién es y escucha qué te responde. ¿Quién es? Mamá, contesta. Martín, ¿puedes observar, visualizar tu cuerpo de qué color está? Blanco, algo así. ¿Blanco? ¿Tiene alguna sombra en él? Una sombra. ¿O es todo blanco? Todo blanco. Muy bien, excelente. Contacta con tu Poder Superior. Contacta con tu Ser de Luz, con tu Ángel. Dile que lo necesita. Lo necesito. Y dime si se aparece ahí contigo. Ahorita no se aparece. Sí. ¿Y ahí dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ahorita ya estoy aquí. Y descansando. ¿Vas a observar en tu pantalla mental como si fuera el cine, algunos recuerdos, algunas ideas, algún video, algunas imágenes, como si estuvieras en el cine o viendo la televisión? No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta mirar. No me gusta. Cuando ella sabía eso lo que nos apegaba a esa cosa andaba yo. Cuando quiera bien. Cuando no te pegaba esa cosa andabas bien. Andabas bien. En bicicleta. ¿Y andar en bicicleta te gusta? Ahorita no. ¿Pero cuando andabas bien? Cuando andabas bien, sí. Dime cómo se sentía el viento en tu cara. Acento aire. ¿Bonito? Bonito. ¿Te gustaba cuando el aire te pegaba en la cara? Cuando andabas en tu bicicleta. Tan tanto bien, sí. Voy a contar del 1 al 3 y me dices si viene algún recuerdo a tu mano. 1, 2, 3. ¿Qué recuerdo llegó a tu mente, Martín? Ahorita no llegó a nada. Voy a contar una vez más. Y vas a traer tú a tu mente un pensamiento, un recuerdo. Voy a contar del 1 al 5 y tú traes ese pensamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Y dime, ¿qué pensamiento trajiste a tu mente? Ya andaba yo bien. Ya andaba yo bien. Ajá. ¿Qué pensamiento trajiste? Cuéntame. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ahorita ajustado. ¿Y ese pensamiento que trajiste a tu mente? ¿Cuál es? Ahorita que estoy acostado aquí. Ajá, ok. Muy bien. Ahora vamos a traer un pensamiento de la infancia. Voy a contar del 1 al 5 y lo traes. 1, un pensamiento de la infancia. 2, 3, 4, 5. Y qué pensamiento es? Ahorita como que ya miro aquí, aquí la luz. Ajá. ¿Y cómo es esa luz? Amarilla. Ajá, muy bien. Escucha con tu corazón si te quiere decir algo. No como yo estoy hablando. No como yo estoy hablando. Esa luz se comunica por medio de la mente. Escucha. Y lo que te diga lo repites. Ahorita no escucho nada. Ahorita no escucho nada. Ok. Pregúntale si es tu maestro, tu ángel. Es mi ángel. Nadie contesta. Ok. Quiero que te imagines, Martín, quiero que te imagines que tu espíritu se sale de tu cuerpo y se va a viajar por el cielo, quiero que te imagines como sale tu espíritu y va a buscar la sanación para tu cuerpo. Permite que vaya muy lejos, muy lejos, ahorita va a regresar a ti nuevamente pero permite que vaya muy lejos, muy lejos, que viaje profundamente, profundamente y dime, ¿qué recuerdo trajo a tu mente? ¿Qué imagen? ¿Qué? 1 8 9 10 Y en tu pantalla mental, ¿qué estás viendo? Pues ahorita con más luz. Ahí sigue la luz. ¿Y esa luz qué te proyecta, Martín? ¿Qué te hace sentir? Pues como si estuviera ahí mirando con los ojos abiertos. Ajá, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, Martín. Descríbeme más de esa luz. En toda la vista, ahorita. En toda la vista. ¿Y esa luz te hace sentir bien? Ahorita sí. ¿Te gusta? Ahorita siento bien bien para donde está vuestro. Ok. Si estás viendo esa luz. ¿Te gusta cómo se siente que esté ahí? Pues como si estuviera bien yo, una y pa' otro, pa' otra vez. Muy bien. Pregúntale a esa luz si hoy te ayuda a sanar esa cosa que te da. Hoy me ayuda esa luz a sanar, que me da. No me contesta, pero miro más la luz. No te contesta, pero se mira más la luz. Muy bien. Respira profundo, Martín. Muy bien. Otra vez, respira profundo. Muy bien. ¿Y qué hace esa luz, Martín? Ahorita ya casi como que estoy mirando con los ojos cerrados. ¿Estás mirando con los ojos cerrados? Sí. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. ¿Y esa luz qué hace? Pues mira bien, con la y pa' otro. Pregúntale si es el abuelo Santiago. Es el abuelo Santiago. Lo que sentí ahorita en un respiratorio como si estuviera aquí volviendo con una flor. ¿Te gusta? ¿Qué te dijo cuando preguntaste si era el abuelo Santiago? O sea, a uno lo quería como a él bien. ¿Y qué pasa ahí, Martín? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y qué está pasando ahí? Pues no hay la luz de miro, ahorita. ¿Y esa luz cambia de colores? No, no cambia. ¿Solamente es amarilla? Ajá. ¿Le gusta que esté ahí? Es un poder. ¿Antar yo mirando bien si me gusta? ¿Te quieres llenar de esa luz? Pues si no hay de otra, pon esta. ¿Por qué dices si no hay de otra? Porque ya, para andar bien en toda la vida. ¿Y si esa luz te va a poner bien en toda la vida? Andar yo bien en toda la vida. Sí. ¿Y si esa luz te va a ayudar? Sí. Andar yo bien, pon la vida a otro. ¿Hacia algo? ¿No? 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 Como que hace unas rayitas. Gracias. 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 qué es la lucha, Martín. Te querrá decir algo, Martín? sproutis, no, no, no. No, 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 no. ella no va a hablar como yo ella habla por medio de pensamientos ¿Qué sientes querida? ¿Te gusta ese torto? ¿Se oye bonito? En los cantidos ¿Canta bien? Sí Voy a contar del 1 al 3 y vamos a hacer otro ejercicio de pensamiento Martín lo primero que llegue a tu cabeza, a tu mente me dices qué es 1 2 3 3 ¿Y qué pensamiento llegó? 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 15 15 15 16 15 15 16 16 17 17 18 19 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 Pídele que te salga, pídele que te salga, y ahí cuando te digo, sana mi cuerpo, mi mente y mi corazón, por favor. ¿Te pasa algo diferente, Martín? Ahorita, como si tuviera algo de blanco aquí en la maravista de los ojos. ¿Como que tienes blanco ahí? Sí. Bien. ¿Y esa luz cómo se siente? ¿Bien o mal? Igual que la amarilla. Bien. Sí. Excelente. Si eres mi maestro, repite conmigo, Martín. Repite conmigo. Si eres mi maestro, te pido por favor que sanes mi cuerpo y mi mente. Llévate esa cosa que me da. Llévate esa cosa que me da. Esos ataques de epilepsia. Esos ataques de epilepsia. Por favor. Por favor. Ayúdame. Ayúdame. Les.. Les.. O.. Os.. Des.. A.. A.. Gracias. La red, la londa, la negro, toda como está poniendo blanca. ¿Se está poniendo blanca? Amarilla ya no se ve. Ok, ahora ya se puso blanca. Sí. Muy bien. ¿Y en qué parte está la luz? Pues aquí en la mera vista. En la mera vista. La puedes ver con claridad y nota en candila. Ahorita no me encandila. Bien, excelente. Deja que la luz haga su trabajo. Que te sane. Envuélvete todo en ella, Martín. Envuélvete en esa luz. Todo tu cuerpo, tu cabeza, tu cuerpo, tu espalda, tus piernas, tus pies. Todo envuélvete en esa luz. ¿Y con qué me envuelve? Con esa luz. ¿Está creciendo esa luz? Sí. Excelente. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien, Martín. Como que vas caminando para abajo aquí. Todo aquí así. Va caminando para abajo esa luz. Al menos. Envuélvete todo completo. Hasta los pies también, todo, todo. Va a crecer la luz muy grande para que te envuelva todo. Sí, va creciendo. Muy bien. Todo lo que sientas, lo que sucede, lo que haga, platícame para que yo también aprenda. ¿En qué forma? ¿En qué forma? ¿En qué forma? ¿Todo lo que está sucediendo con esa luz no platicas? No. Ahorita no está aquí sucediendo nada. Ok. Mamá está, como que dice, respirándose. Ok. ¿La luz está creciendo? Sí, está creciendo. Ok. ¿Y hasta dónde va? Ahorita ya va aquí. Ahorita como aquí ha sido. Ok, muy bien. ¿Y sigue creciendo? Sigue creciendo. Muy bien. Ahorita como que ya me envolví en todo. ¿Ya se envolví en todo Martín? Ahorita ya siento que miro todo el cuerpo con la luz, así. Muy bien. Muy bien hecho, lo estás haciendo muy bien. ¿Y cómo te sientes con esa luz en todo el cuerpo? Pues ahorita bien. Ok. Y ahora, ¿de qué tamaño está la luz? Ahorita está envuelta en todo el cuerpo, el pies. Ok. Y toda piel. ¿Y te gusta cómo se siente eso? Ahorita nomás, como que se quite, está enfermando. Ok. ¿Te gusta que la luz esté ahí? Pues ahorita está bien aquí. Muy bien. Está haciendo su trabajo. Ahora que ya te envolvió en esa luz. ¿Me quieres entregar esa cosa que antes te daba? Para que me la lleve. ¿Cómo dice? Me quieres entregar. ¿Costillos? Esa cosa que te daba. Y él le quiere entregar esa cosa. Ándale, pues entonces póngala en mi mano. Ya está. ¿Ya está? ¿Cómo hiciste mi mano, Martín? Me la está en la mano. Bien. Ahora me la voy a llevar. Me la estoy llevando. Estoy sacando eso de tu cuerpo con la luz del universo y de la luz. Estoy sacando eso. Estoy sacando. Fuera. Ahora que vas a poner en ese hueco tan grande, Martín. Quiero estar parejo del cuerpo y todo. Muy bien, muy bien. ¿Quieres poner ahí alegría? Pues, para andar yo bien. ¿Quieres poner salud? Sí, es lo que quiero. Pon ahí salud. Pon mucha salud. ¿También quieres poner el amor de mamá? También. De todo. Pon el amor de toda tu familia ahí, Martín. Martín, ¿quieres perdonar a alguien? Ponte a mi familia, a todos. Perdónalos si alguna vez te hicieron sentir mal. Para que no esté enojado de nadie conmigo. Bien. Para que nadie esté enojado conmigo. Para que nadie esté enojado conmigo. Martín, ¿quieres pedirle perdón a alguien de tu familia? A toda la familia le quiero pedir perdón. Que nadie está enojado conmigo. De las hermanas aquí que tengo, nadie está enojado. Entonces, pídeles perdón si de alguna manera los hiciste sentir mal. ¿Y qué haces a luz, Martín? ¿Y qué haces a luz, Martín? ¿Y qué haces a luz, Martín? Ahorita aquí lo mismo. ¿Te envuelve todo tu cuerpo? Sí, todo lo envuelve todo. Como es como ahorita está. Envuelto en todo. Muy bien. ¿Y te sientes bien? Ahorita sí, me siento bien. Muy bien. ¿Por qué ahora hablas mejor que antes, Martín? ¿Qué cambió? Ahorita puedo hablar mejor que más antes. ¿Por qué, Martín? ¿Tú sabes? Es que como que se me envolvió. Que como que el oponente no hablaba muy bien recio. Ajá. Y ahorita ya empiezo a hablar un poco mejor. ¿Y tú sabes por qué hablas un poco mejor? Porque no batallo, sopiendo, sopiendo para gritar. Ajá. Y más antes sí batallaba poquillo. ¿Batallabas poquillo para gritar? Que en partes no podía bien. ¿Y ahorita sí? Ahorita estoy sintiendo que eso. ¿Y qué quieres gritar, Martín? Pues el trabajo que yo uso. A ver. Es de andar ahí gritando. A ver, grítale a los güeyes. ¡Ay, güeyes! ¡Fuerte! ¡Ay, güeyes! ¡Fuerte! ¿No te oyen? ¡Ay, güeyes! Eso, muy bien. ¿Te gusta, Martín? Sí, me gusta. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Te sientes contento? Contento. Bueno. Pregúntale a esa luz si ya estás listo para regresar. Si ya estoy listo para regresar. Nadie me contesta. ¿Pero qué sientes? Ahorita yo me siento bien. Muy bien. Entonces prepárate. Dale las gracias a esa luz que hoy te ayudó mucho. ¿En la palabra o qué sientes? En tu corazón y hablando. Ay. Le doy yo las gracias a esa luz que me ayudó a estar ahorita bien. Ya se expresa mejor. ¿Mm? Te expresas mejor, Martín. Ah, sí, ahorita me siento mejor. Ajá. Dale nuevamente las gracias a esa luz por lo que te ayudó hoy. ¿Lo estás haciendo con tu corazón? Sí. Muy bien. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Voy a contar del 1 al 5. Al llegar al 5 tocaré tu frente. Cuando llegues a tu casa y pongas tu cabeza en la almohada, dormirás muy profundo, Martín. Muy profundo. Y permitirás que esa luz te siga curando, envolviendo, protegiendo, cuidando. ¿Estás listo para regresar como un hombre cada vez más sano, cada vez más feliz? Yo estoy bien ahorita para dormir a gustos, para estar ya bien que no me llegue. Ajá. Y para trabajar. También trabajar. Ajá. ¿Y para andar en todos lados? En todos lados. ¿Para arar la tierra? Sí, bueno. Muy bien. Entonces voy a contar del 1 al 5 e irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Irás despertando poco a poco y tu cuerpo lo vas a sentir ligero, ligero, como que flota, como que flota. Uno. Más ligerito, ligerito. Dos. Más ligerito. Tres. 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 ¿Y cómo se siente usted, dígame? Ahorita bien ¿Y qué me quieres decir, Macú? Bueno, que me den el alivio para andar bien, uno y para otro Eso Ya lo debemos de dar por hecho, porque ya está hecho Ya vamos a hablar en pasado, antes de terminar Si no, entonces, ¿cómo ayudamos a nuestro coco? ¿Cómo se ayuda? Bueno Rosario ¿Crees que te autorizan para que se publique este video? Sí ¿Sí? ¿Tú también entraste en transe? ¿No te corresario? A ver ¿Para qué sé? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo sintió la sesión? ¿Cómo la veo diferente de esta a la otra? La que ya se expresa mejor y habla mejor las cosas Martín ¿Lo estuviste haciendo muy bien, Martín? Eh ¿Y qué tal le grito a los güeyes? ¿Eh? Allá dando la tierra, Martín Todo Bien ¿Qué tal le grito a los güeyes? 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 ¿Qué tal le grito a los güeyes?